Ajuste el volante a su cuerpo Utilice la palanca de ajuste aquí y ajuste la altura del volante a su altura Y mueva el volante hacia adelante o hacia atrás para ajustarlo a la longitud de sus brazos Recuerde ajustar su asiento y el volante antes de arrancar el vehículo Recuerde ajustar su asiento y el volante antes de arrancar el vehículo